Queridos míos, ¿qué tal? Gracias, gracias por acompañarnos, qué bueno que están ahí, que siguen con nosotros aquí en TVNCTV. Gracias, gracias por todo. Hoy quiero ampliar con ustedes la problemática que sigue viviendo el pueblo haitiano y que también está arropando al pueblo dominicano. Aunque parece que todo está bajo control, realmente no es así. Los haitianos siguen creyendo que la muerte del presidente juvenal Moise se planificó en la República Dominicana. Esto ha forzado al gobierno de República Dominicana a tomar una serie de decisiones con miras a que la sangre no llegue al río. Y eso está bien, pero también está bien que el gobierno dominicano comience a poner cada cosa en su lugar a partir de ahora. Es así como vemos en los medios de prensa dominicano, el gobierno llama la atención a gobiernos internacionales, al mundo internacional para que se produzca un gran diálogo en Haití y que éste dé al traste con el fortalecimiento de la democracia en este país abandonado históricamente por muchos. Pues bien, el gobierno dominicano pidió este pasado domingo a la comunidad internacional que contribuya a apoyar un gran diálogo nacional en Haití, lo que considera como la mejor vía para solucionar la crisis del país vecino desatada por el asesinato del presidente jovenel Moise. Cancillería dominicana afirmó en su comunicado que sólo será posible celebrar un proceso electoral justo en Haití, libre, transparente y competitivo a partir de un diálogo político amplio, inclusivo, sostenido y de buena fe que permita restaurar, dice, la legitimidad democrática y la institucionalidad. De la misma manera, tú braya la importancia de que se implique en ese diálogo el liderazgo político, social y empresarial haitiano para aportar una solución a la crisis política. El gobierno ha dicho en la exposición al mundo político internacional, simpatizamos con las voces que desde Haití llaman a un gran diálogo nacional que brinde respuesta a esta profunda crisis política y espiral de violencia por la que atraviesa ese país. Y eso lo establecen en un comunicado de la cancillería dominicano. El gobierno dominicano también recalcó que no hay solución dominicana a la situación haitiana y reafirmó el apego del país al principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Y ahí quizás es donde la puerca retuerce el rabo en el sentido de que si el gobierno dominicano tiene que estar pendiente, atento y tratar por la vía que fuere de resolver el problema de Haití, de ayudar a resolver el problema de Haití. ¿Por qué decimos esto? Simple. Los más afectados por lo que acontezca en Haití seremos los dominicanos. Ni más ni menos que no le quepa duda a nadie. ¿Por qué? Porque los haitianos, a la hora de la verdad, lo único que tienen cerca es a la República Dominicana. De ahí que el presidente Luis Abinader, aunque está demostrando músculo o quiere demostrar músculo, sabe que está amarrado por todos los lados, incluyendo el pichirrí. Que los haitianos y los dominicanos traemos un problema que viene de lejos. Que nosotros no podemos estar de espalda a los problemas que realmente afectan al pueblo haitiano, porque algo nos toca de ese malestar y de esa pestilencia que viene desde esa zona. El gobierno dominicano sabe que muchos haitianos conspiradores residen en la República Dominicana y desde allí se hacen diabluras. Y el gobierno no lo toma eso en cuenta. El gobierno dominicano, no de Luis Abinader, esto es algo que viene de lejos, de muy lejos. El gobierno dominicano sabe que a raíz del terremoto hubo una estampida de presos, delincuentes que están en la República Dominicana y el gobierno no lo persigue. El gobierno de Luis Abinader sabe que muchos militares que desertan de Haití terminan en la República Dominicana. El gobierno dominicano sabe que una gran cantidad de tierra ha sido comprada en la zona fronteriza por haitianos y que muchos haitianos millonarios tienen grandes emporios empresariales dentro de la República Dominicana. Entonces no puede estar de espalda porque los gobiernos últimos que hemos tenido, todos, se han coqueteado con la rancia burguesía haitiana y eso no es un secreto para nadie. Y no es un secreto para nadie porque todos sabemos de dónde adolece la política de los dominicanos. La ley del botín por la vía rápida. Hacerse rico no importa. Y ya lo dijo Leonel al principio que había que buscar todo en los primeros cuatro años y eso fue lo que hicieron los peledeístas. Hacerse rico los primeros años de Leonel. Y hoy aquellos miserables descalzados, descamisados sin futuro, que hoy son millonarios, lo único que tienen es dinero porque en su cabeza no tienen nada. No piensan en patria, no piensan en futuro, no piensan en crecimiento y lo que han hecho es destruir prácticamente a la República Dominicana. Sí, nos debe importar el problema haitiano. Sí, nos debe importar la crisis de Haití. Sí, nos debe importar lo que pase en el vecino país porque a la hora del none, el tableteo de las ametralladoras será entre haitianos y dominicanos y no con la intervención de países extranjeros que lo único que están buscando es la unificación de la isla para quedarse con sus riquezas naturales y quedarse con todo con el apoyo de la rancia burguesía haitiana y de la rancia burguesía dominicana. Sépalo, señor presidente. Gracias, gracias por acompañarnos. Un abrazo a todos. No se olviden de darle a la campanita completo para que reciban mensajes de nosotros cada vez que subamos un comentario. Dios con todos. Hasta entonces. Cada día nos adentramos en la noticia para compartir contigo un enfoque real de lo que acontece en el mundo. Es un diálogo entre nosotros para juntos analizar la información que se va produciendo. En TVNC TV nos preocupamos porque tú recibas la noticia clara y precisa. Nuestro personal repartido por todo el mundo trabaja segundo a segundo con un concepto claro que nos permite situarnos en el nivel de credibilidad que nos encontramos. Contigo hemos trabajado al compás del tiempo, llevando comentarios, espectáculos, política, primicias, informaciones contrastadas y sólidas para que no te cuenten. Hoy podemos decirte con sobrada razón, gracias por formar parte de nuestra familia. Somos un equipo trabajando para ti día y noche. Ahora puedes formularnos tus preguntas e inquietudes al correo electrónico newyorkhoy.gmail.com Analizaremos y responderemos tus inquietudes. Nueva vez, gracias por ser parte de nosotros. Riega la voz y comparte con tus amigos. Es que somos una sola familia.